Seres mitológicos Goblin El goblin es un ser mitológico del folclore francés, tiene diferentes representaciones según del lugar donde es contada la leyenda, que en muchas de estas se lo suele representar como una criatura pequeña de color verde oscuro, con orejas puntiagudas y colmillos como la de un canino, de sus dedos sobresalen unas largas uñas que seguramente los utilizaba para causar heridas. Son malvados y sus rasgos son muy parecidos a los de los orcos, su odio a los elfos son igualmente letales, viven para la guerra y la violencia, pero a diferencia de los orcos estos son más inteligentes y astutos, según su origen cuentas que estos pequeños seres salieron de la tierra por una grieta en los Pirineos y se extendieron por toda Europa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!